Quirón Salud En la unidad de endocrinología pediátrica, los casos más habituales suelen estar relacionados con el crecimiento y con la pubertad, en todas sus variantes, tanto pubertad adelantada como pubertad precoz, y también solemos ver otro tipo de patologías como hipotiroidismo, diabetes y por supuesto la obesidad, que es un tema muy importante. En la unidad de endocrinología pediátrica, la mayoría de los problemas de crecimiento únicamente requieren observación a lo largo del tiempo. Habitualmente hacemos revisiones semestrales y observamos la velocidad de crecimiento, que es el parámetro más importante. En el caso de que esté alterada, realizamos una serie de exploraciones y tenemos siempre la posibilidad de administrar hormona de crecimiento siguiendo un estricto protocolo. La prevención en cuanto a la obesidad infantil es fundamental. En estos momentos, yo que te diría que es la parte más importante. Ha aumentado en los últimos años fundamentalmente por el sedentarismo y el estilo de vida que llevamos en los países desarrollados. Y el tratamiento debe ser multidisciplinar. Lo más importante es tratar a la familia y al niño, porque el entorno en estos momentos es fundamental de cara a hacer una muy buena prevención. Además, también es muy importante en la escuela hacer esta labor de prevención mediante la educación. La diabetes infantil o tipo 1 en la consulta de endocrinología pediátrica es una de las patologías más complejas a llevar. En este sentido, tratar a la familia, hablar con el colegio y hablar con el propio niño haciéndole partícipe de su enfermedad, ya que va a ser para toda la vida, es muy importante. De esta manera, intentamos que aprendan a controlar sus glucemias y a controlar también su alimentación, así como incidir sobre todo en el ejercicio físico, que les ayudará a mantener una vida mucho más saludable. La profesionalidad y la experiencia hacen que las familias confíen en nuestra unidad. Además, realizamos una labor colaborativa con el resto de pediatras para mantener una atención integral. Quirón Salud. La salud persona a persona.